hola hola paleros buenas noches bueno hoy estoy de presumida 10 tengo zapatillas nuevas blazers y estas son otras blancas dicen blazer pero no son blazers ok este vídeo es para enseñarles la diferencia de por qué deben de comprar unas originales y no deben de comprar una de la lagunilla ok pues vamos a comparar de entrada estas su material según yo es acrílico digo ya están gastadas no claramente si las utilicen pero miren lo que les pasó esto a unas originales no les pasa de verdad que no les pasa y este es el segundo pack porque el primer parque me compré en la lagunilla en la ciudad de méxico les pasó lo mismo fui obviamente reclamé a la semana me las cambiaron y de todos modos miren al primer día que me las puse se fracturaron y obviamente después de como un año ya después de tantos clas hizo literalmente mi zapatilla es muchísimo más pesada de verdad que una comparación de una blazer se siente la diferencia de peso y bueno cuando haces clas su sonido es como más macizo y la verdad es que se me aflojaron las zapatillas si son cómodas pero se me aflojaron rápidamente y bueno un año y ya ni modo están de adorno ahora estas sí son blazer ah espérame estas curiosamente dicen blazer pero bueno les cuento donde las hacen las hacen en guadalajara porque ya pregunté entonces para las que nos dedicamos al pole dance estas de verdad no 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 compren en la en la lagunilla y estas que me las regaló sexy jules méxico bravo estas sí son originales según yo esto es policarbonato es súper súper irrompible primero rompo mi hueso antes de romper la zapatilla la verdad es que son muy duraderas ajustan bastante bien y pues son son muy ligeras y su clac ay me acosa porque son nuevas miren cómo se escuchan a estas de verdad que sí hay mucha diferencia son súper cómodas de verdad súper cómodas súper ligeras y estas que son transparentes bueno no se rayan tanto obviamente por el uso los que verdaderamente utilizamos para floor work o trabajo duro de acrobacia pues bueno se desgastan de aquí como también le pasó a estas pero bien aquí es de donde se se maltratan y es perfectamente normal estas obviamente no porque son nuevas no pero si hay mucha diferencia y la triste realidad es que te las dan al mismo precio es la más triste te valen igual entonces de verdad no no compren en la lagunilla y digo perdón si estoy haciendo por ahí este mala fama la lagunilla pero no vale la pena las que nos dedicamos a hacer ball dance y que verdaderamente le damos un uso fuerte a las zapatillas nos conviene mil veces conseguir un distribuidor mi distribuidor es sexy chus méxico con el señor víctor hernández hernia y pues ahí es un catálogo hermoso y extenso el que tiene placer shoes te demoras de todos los zapatos si quieres todos hay para todos los estilos hay para las que somos más clásicas hay para rockers hay botas este hay para todos los estilos y son muy hermosas y comparando que el tiempo que te van a durar con el costo de ver que si vale la pena adquirirlas entonces bueno este era un pequeñito videito para hacer la diferencia estas se me rompieron y obviamente pues tuve que pedí estas y pues me hicieron muy feliz complaciéndome y pues ya las voy a utilizar próximamente el 21 de marzo vamos a estar haciendo live haciendo una exhibición y academia y aquí voy a utilizarlas y pues ya creo que no hay más que decir y todos los domingos los invito a que vayan a ver mi youtube Luz Obregón porque voy a estar subiendo tutoriales de pasos, movimientos, figuras, transiciones y entonces para que todos los domingos estén atendientes ay comercial bueno pues es todo por hoy y me despido besos bye